Hola, estoy aquí en Arica, vamos a conocer a un futuro concursante, a un futuro ganador. Me vine hasta el norte porque está exquisito, está espectacular, un clima delicioso. Así que me voy al centro, vamos a conocer a Don Gastón Barraza y vamos a ver si se la puede, porque si se la puede, gana. No culpes a la noche, no culpes a la playa. Bueno, ya estoy en el centro de Arica, supongo que no me voy a perder, porque vamos a conocer a Don Gastón Barraza, que tiene una visquería aquí justamente que se llama Hot Top. ¿Les cuento algo? Según él, que es un santo. Pero ustedes saben muy bien, mujeres chilenas, que en este país santos no hay, por lo menos yo no los conozco. Así que vamos a conocer a Don Gastón. Permiso. Hola, Carla. Ay, tan fome ese recibimiento. ¿Te costó mucho? Tengo muy mala cara, no, no, no me costó nada. ¿Cómo estás? Un gusto. Don Gastón, súper linda esta disquería. ¿Hace cuánto que tiene Hot Top aquí en Arica? Mira, hace seis años. ¿Entretenido, Arica? Sí, entretenido. ¿Me quedo a ir acá? Sí, bonito, clima ideal. Tengo una curiosidad. A ver. ¿Usted se puso el santo? ¿Su señora le puso el santo? ¿Su amigo? ¿Quién le puso el santo? Es mi segundo nombre. Ah, ahí va la cosa, pero yo veo que de santo no hay nada, porque no hay oreola, no hay ninguna. Ah, pero de repente aparece. Oiga, ¿y este santo será bueno para las pruebas? Sí. Sí, porque usted sabe que si se la puede, gana. Sí, se la puede. Entonces yo le voy a mostrar una prueba muy entretenida, vengo acompañada por un especialista, así que le voy a presentar a Juan, nuestro piloto de prueba. ¿Está preparado? Estoy preparado. Vengan esos cinco, es una promesa. Así que, Juan, por favor, te estamos esperando porque ya tenemos todo listo para ver la prueba. Juan, te presento al gasto. Así que yo te dejo por acá para las pruebas. Bien, bien. Vamos, Juan. ¿Te toco, por favor? Sí. ¿Qué es lo que yo te doy, Gastón? Sí, está buena la prueba. Fácil y bonito, ¿eh? Sí, fácil. Oiga, ¿quiere que sea mala? Mala, pero mala, mala, mala. No, para qué va a ser mala. No, sí voy a hacer un ratito mala, porque tome esto en sus manos, porque me gustaría que ahora me lo demostrara. Me gustaría ver que si se la puede, gana. ¿Le parece? ¿Listo? Vamos entonces. Ya. En el rodito. Sí. Ya. Oye, ¿te acuerdas cómo era la prueba, no es cierto? Sí. Ya. Entonces, paleta en mano, globo. Yo voy a hacer como tu modelo, ¿ya? Ya. Ya. Y la botella. Trata de equilibrarla todos juntos. A ver si no resulta. Vamos a ver si te sale o no. Dale, dale, dale. Equilibrio. El alfileo. Parece que se viene. Parece que se viene. Un globo. Esto puede ser posible. ¡Ay! No, no importa. Venga. Venga, no sé si. No importa, fue la primera vez. Pero, ¿sabes qué? No te preocupes. Ya. Porque vamos a seguir practicando. Nos vamos a ver más ratito en tu casa, con tu señora. Vas a poder elegir los premios. Y vas a ensayar, ensayar, ensayar. Y te apuesto que te va a salir porque ya sabes que si te la puedes, ganas. ¿Ya? ¿Te parece? Así que nos vemos un ratito más. Ok. Voy a cumplir con lo prometido. Le dije a don Gastón que iba a venir a su casa y a conocer a su familia. Y vamos, parece que a comer un asaíto. Así que veamos qué pasa. Hola. Soy yo, don Gastón. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Salud. Me voy a tomar cosas en un bolsillo. Está listo el asado, ¿no? ¿Alisto? ¿Sí? ¡Qué bueno! Hola, llegué. ¿Me estaban esperando? Sí. Bien. Hola. Me prometieron un asado. Sí, ahí está listo. ¿Qué me parece? Hola. Toma asiento. Toma asiento. Ya, pues. ¿Me voy a sentar por acá? Siéntate. No. Se lo para aquí. La señora María, la Mayer. Bien, me parece. ¿Y falta alguien más, o no? Sí. ¡Ah! ¡Christian! ¡Christian! Bueno, ya saben que van a participar en Si se la puede, gana. Por lo tanto, vamos a... junto a su familia realizar una prueba. Su marido ya la estuvo practicando, así que si la realizan, se pueden llevar un montón de premios. Pero para eso, primero vamos a elegir los premios en familia. Bueno, refrigerador, lavadora, micro, honda, estufa, aceleradora, bicicleta. Chin, chan, 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 chan. Piensen, ¿qué más puede ver? Eso mismo, un automóvil. Así que comencemos por la dueña de casa que le guía los pantalones. Aquí, ¿eh? Sí, por supuesto, sí. Cuéntame, ¿qué le gustaría llevar? Yo, que no, un refrigerador. ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué? Está muy chico. Vamos a... sí, vamos a renovar. Un refrigerador. Lo aprovechamos. Le dijo, ¿no es cierto? Sí. A ver por acá, por ejemplo, ¿qué te gustaría? Yo quiero una bicicleta y para que la ocupemos los tres. Mis hermanos me decían lo mismo. Macarena, ¿te gustaría algo a ti o no? ¿Tú que eres como la segunda dueña de casa? Una cocina. ¿Una cocina? Ya, pues, perfecto. Se puso más contenta la mamá. Bueno, creo que ahí estaríamos, ¿hace falta algo más? ¿Les gustaría otra cosa? Sí. No, yo creo que no, estamos con eso. ¿Qué hace falta, papá? ¿Qué le gustaría? ¿En serio? Claro. Vamos a ver, vamos a seguir su manto. Yo pienso positivamente, ¿alcanza para el auto? ¿Sí o no? Sí, tiene que alcanzar. De todas mangueras que alcanza, porque está todo sacado, así que... El AS es su carta y equivale al alto ángulo, así que puede ser suyo. ¿Me parece? Me parece. A mí también me parece. Así que vamos a cruzar esas manos para que la suerte la acompañe en el día de hoy y en todos los días para que hagamos la prueba, ¿le parece? Me parece. Ya, don Gastón, usted es el maestro del dueño de casa, así que enséñenle a su señora cuál es la prueba y cómo le va a ayudar a ella, cómo lo va a apoyar, cómo lo va a seguir durante días y días para que esta prueba resulte, ¿ya? Ya. Así que cuéntale. Mira, mira, vaya, la prueba es bien difícil y tú vas a tener que ayudar con la... Bueno, yo te diga. Ah, ya sí. ¿Ya? Y ahí yo necesito que me ayude mi hijo con alta baja, porque tenemos que ganar. Ya. ¿Ya? Somos ganadores. Ajá. ¿Necesito barra, barra? ¿Necesito barra? Pues tú puedes. Venga pa' acá, niño. Venga, venga, venga. Se quiere un nuevo papá. Olé, 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 olé. Pa, pa, pa. Olé, olé. ¡Ah! Ya suena, vaya. A ver, se ha dicho. No se preocupen. No se preocupen. En total, van a tener tres días para practicar. Lunes, martes, miércoles. El jueves ustedes viajan desde Arica a Santiago. Nos encontramos en el estudio junto a don Raúl Matas. Así que, señor Amaya, los dejo. Muchas gracias por habernos recibido en su casa. Tienes asco, ¿no? Sí. Qué bueno, lo alegro. Vamos a ganar a ganar. Venga, necesito. Nos encontramos entonces y muy buena suerte. Gracias. Chao. Chao.